Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Hace un día, y monedas, el presidente en la apertura de sesiones ordinales en Congreso dio algunas definiciones. Muchos esperaban temas candentes que tienen que ver con la actualidad, pero también se esperaba, bueno, definiciones en lo que tiene que ver con la economía. Una economía que, en la vida cotidiana, uno siente que la inflación está, que se establece un techo para las paritarias, que contradice las propias proyecciones que tienen otras sales de economía, como el barco central. Digo, el perro no es claro, los servicios vuelven a aumentar, la gente tiene esta idea, y lo digo desde ese lugar también, no desde la mirada afuera, de que las cosas siguen aumentando y que la carrera es cada vez más despareja entre salarios y las cosas que tenemos que pagar. Pero, sorprendentemente o no, quizás como parte de un discurso que ya es habitual, el presidente dijo que lo peor ya había pasado. Palabra más, palabra menos lo que dijo el año pasado. Que lo peor ya pasó, que las inversiones van a llegar, y que Argentina encontró un rumbo dentro del mundo económico y una certeza que antes no tenía. Entre lo que dice el presidente y entre lo que pueden tener la mirada muchos economistas, hay otro punto, que es el de la vida cotidiana, donde los aumentos de los servicios ya son disparatados. Hay un estudio interesantísimo del aumento del gas, en menos de dos años, y habla de miles, digo, de muchísimo. Entre lo que podía ser la expectativa que teníamos a fin de año y lo que tenemos ahora, que ya estamos cursando el 2018, tuvimos la visita de un economista. Un amigo de la casa, donde nos trata siempre de abrir un poco la cabeza y hacernos tratar de entender un poco qué es lo que está pasando, pero fundamentalmente qué es lo que va a pasar en un año. Como el de 2018, donde no hay elecciones, pero donde, insisto, hay dos elementos para tomar en cuenta. La inflación que no cede, y esto lo reconoce el propio presidente y su equipo económico, y por otro lado, esta novedad, un techo a las palitarias, no más del 15%, porque la inflación va a ser esa. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el 2018? No sé si lo va a poder decir, pero vamos a tratar de ir descubriéndolo a lo largo de esta edición de M24. Dale. A ver, yo creo que hay un error de diagnóstico en el Banco Central, en primer lugar. Si bien el Banco Central hizo extorsión, hizo muchas cosas bien a la salida del cepo cambiario, creo que la política monetaria de 2017 ha sido errada, no tan groseramente, pero errada. ¿Por qué? Porque se pensó, muchos pensaron, incluso analistas políticos, económicos y demás, pensaron que la baja en la tasa de inflación tenía mucho más que ver con la tasa de interés que con realidad la salida del pass-through, la salida del cepo cambiario. Juan, gracias primero por estar acá. ¿Te reconocés todavía en ese video? No, era un cambio de look drástico, drástico. Bueno, no tiene tanto tiempo esto, ¿no? Esto fue, creo que para fines del año pasado que te habíamos invitado y un poco la idea era ver cómo terminábamos el 2017 y cómo venía el 2018. Y vos hacías mucho hincapié, y por eso pusimos este material en la cuestión del déficit, ¿no? De esta verdadera grieta que se produce entre lo que entra al Estado y lo que gasta el Estado. Bueno, el presupuesto ya está, el 2018 está en curso, el presidente ya dio inicio de las sesiones. Sí. ¿Cómo andamos con el déficit? Y la verdad es que, digamos, yo creo que el oficialismo está apelando a la contabilidad creativa. Tal vez contrario a sus intenciones, está cayendo en parte de lo que renegó del gobierno anterior. Porque básicamente las presentaciones de Duhovne uno ve que presenta el déficit primario, que mejora. Por ejemplo, los datos de enero mostraron que hubo una mejora en el déficit primario, o sea, es menor que en enero del año pasado. Pero sin embargo, cuando empieza a incluir intereses, uno ve que el resultado financiero, o sea, el globo, emperó en 200%. Entonces, ¿sí? ¿Vos sabés que el día que pasó usaste este término? Contabilidad creativa. Sí. Digo, suena a un globito, ¿no? Digo, no quiero ser complicado con esto, pero la verdad me suena a eso. Me suena a ver, te la dibujo de tal manera para que vos creas que estamos creciendo, pero en realidad venimos más o menos igual. Digo, porque el presidente habló de que Argentina está creciendo, habló de que los sueldos recuperaron capacidad adquisitiva. O yo, no sé, por ahí la gente te dice otra cosa, ¿no? No tiene esta misma percepción. Yo creo que están mostrando la cara que les conviene, ¿no? Hay un lado A, un lado B. El lado B de la contabilidad creativa es justamente esconder la parte de los intereses, que son intereses que están implícitos en un plan gradual. Siempre que hay un plan gradual, mientras tanto hay que financiarlo de alguna manera y todos esos intereses, digamos, vienen de ahí. Si hubiera habido shock, hubiera habido menos intereses. Y hubiera habido menos intereses, no solamente hasta ahora, sino en los próximos años. O sea, Argentina, cuando encara un gradualismo, cuando la gente pide gradualismo, uno tiene que saber que gradualismo tiene tasa de interés, digamos. Si uno arranca una situación negativa, va a implicar que va a pagar intereses por bastante tiempo. La gran pregunta que se hace todo el mundo, yo tengo una posición tomada acá al respecto, pero la gran pregunta es, ¿la baja del gasto primario, o sea, el gasto corriente, va a alcanzar a compensar lo que suben los intereses? Porque mientras tanto hay que financiar y los intereses se acumulan. Entonces, ¿el déficit global va a bajar o va a subir? Esa es la gran pregunta. Cuando se habla de déficit, vos sabés que lo primero que uno escucha de economistas o de políticos, fundamentalmente cercanos al gobierno, te dicen, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es la reducción del Estado, de los gastos del Estado. Tenemos que depurar la planta de empleados que tiene el Estado, tenemos que observar bien lo que son los beneficios sociales que otorga el Estado para que... Bueno, a ver, y un caso puntual que me gustaría desmenuzirlo un poquito que fue el tema de los jubilados. Sí. ¿No? Digo, un gran estudio, un gran dibujo donde decían que los jubilados, por lo menos te decían, van a estar mejor, van a cobrar más, y por lo menos te decían, bueno, y además el Estado se ahorra, o sea, no me cierra. Si el Estado se ahorra, de algún lado esa guita sale. Sí. No, la fórmula que habíamos repasado en el programa anterior era, básicamente, lo que se iba a hacer era, los jubilados, en los últimos años, habían, digamos, las jubilaciones habían ajustado por encima de la inflación, ¿sí? Y en un contexto donde hay muy pocos aportantes con respecto a lo que se necesitaría como para mantener, digamos, todo el sistema previsional, lo que se hizo es, bueno, arranquemos por lo menos que ajusten más o menos en torno a la inflación y no tan por encima de la inflación. ¿Sí? Porque hay que ajustar, hay 1,7 aportantes cuando en realidad se necesitan más o menos 4, ¿sí? Entonces, estamos muy lejos, hay demasiada brecha entre lo que es, digamos, el gasto corriente jubilatorio y la recaudación previsional. Entonces, se empezó a ajustar por esto. En este caso, es cierto, los jubilados van a estar peor en términos porque las subjubilaciones van a aumentar más o menos en línea con la inflación y no por encima de la inflación como venían ajustando. ¿Es justo o no es justo? Bueno, ahí ya es otro debate. Vos sabés que, hablando de debate, el otro día estaba mirando un material, una nota donde vos estabas en un canal colega peleándote con un sindicalista porque justamente al hacer referencia a esto él te decía, bueno, el problema no es que no haya aportantes, porque es cierto, el número no cierra, sino que hay demasiado trabajo negro en la Argentina. Y vos lo que le decías es, bueno, que esto que lo dio un sindicalista, sonaba raro, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que están haciendo? Pero, ¿cuál sería la solución? No sé si a corto o mediano plazo, pero la solución a largo plazo. En algún momento puede cambiar esta ecuación porque si no, el número no va a cerrar nunca. Digo, no puede haber más gente que cobre jubilación que los que aportan. Es así de simple. Exacto. No, lo que hay que hacer ahí es blanquear, pero no un blanqueo forzado. Porque acá hay que ver al blanqueo, digamos, Macri ahora quiere lanzar un plan para formalizar el mercado de trabajo, ¿no? Y yo lo que veo, en realidad, a la economía en negro la veo como un síntoma. No la veo como algo que hay que, digamos, que ponerle la capa del Estado encima y tratar de agarrarlo. Yo lo veo como un síntoma, un mecanismo de adaptación de una parte del mercado que una parte es oportunista, ¿no? Que podría pagar impuestos y no los paga. Pero la otra es una parte del mercado que en caso de estar blanqueada no sobreviviría. O sea, el Estado impone costos, implica costos, y si tu negocio no es tan rentable, pagar, digamos, pagar el blanco, que implica entrar en la economía formal, tu negocio tal vez no sobreviva. Eso, por ejemplo, un caso testigo es el caso de los manteros. Los manteros, si pagaran impuestos como paga un responsable inscripto, no sobrevivirían. Entonces, es una adaptación darwiniana, si se quiere, de un mercado que tiene una presión impositiva insoportable, al tope de la TAM y en línea con los países del primer mundo. Y una economía de baja productividad media, como la Argentina, sobre todo en sectores de baja productividad, si uno los trata de blanquear, los ahoga. Cuando vos decís blanquearme, un día charlaba con un amigo y le decía, a ver, ¿por qué no pones en blanco a un empleado? Y él me decía, el problema es que me sale el doble. Si yo pago 10, tengo que pagar 20. ¿Es tan así esto? En el caso de las empleadas domésticas no es tan así, porque hubo como un shade del gobierno anterior de tratar de blanquear con costos... No, no, pero te hablo del empleado en general. Ah, ¿en general? El empleado de oficina, el empleado de una industria. Sí, sí, sí. Te ponés lo en blanco. No sé, tenés el operario, un tornero que te está laburando, qué sé yo, pero ahí lo tenés medio negro, lo querés poner en blanco. O, nada, tenés una oficina. No sé, vos en tu estudio tenés un pibe que está terminando la ciencia económica, te da una mano, qué sé yo. Entonces, lo tengo que blanquear. O sea, lo que me decía este amigo es, mira, si yo le pago 10, a mí me sale 20. Sí, eso es más o menos así. Eso es cierto. Y acá yo me acuerdo de un tuit que, bueno, en Twitter yo discuto bastante con colegas y gente que está interesada, y habíamos llegado a una conclusión, o sea, con gente bastante con la que no tengo tanto en común, y era, si la gente, el tipo de a pie, el trabajador normal que va y tiene un recibo de sueldo, viera en su recibo de sueldo lo que está pagando, digamos, su empleador, ¿sí? Porque solamente está viendo una parte, o sea, vos ves nada más la parte de, no sé, impuesto a las ganancias, el aporte del sindical, la obra social. Si viera también la parte que está pagando el empleador de impuestos, yo creo que habría una rebelión fiscal en Argentina, porque la gente no es consciente de todo lo que le están sacando. Un tipo que gana 20 mil pesos hoy, si aportara menos, digamos, podría estar cobrando 30. La gente no tiene noción de lo que le están descontando el sueldo. ¿Y cuánto le paga, ponéle, a un empleador que vos le pagas 20 mil pesos, ¿cuánto paga el empleador en totalidad? Ahí depende bien en qué sindicato está, pero... Pero atrás sobre eso, Diego. Y un tipo que cobra 20 mil pesos en mano, más o menos está costando 35 o 40 mil pesos. Tenés razón, mi amigo, es el doble. Sí, sí. Y, digamos, el tema es que la gente solamente ve una parte de los descuentos. Entonces, no dimensiona todo esto, pero cuando uno se pone a sumar, y aparte de la contraprestación que uno recibe, porque la gente termina yendo al hospital público. No es que tiene una obra social de primera y dice, bueno, ok, me descuentan un montón y yo tengo beneficios. No, pero también digo, ahí voy al pyme, al medio empresario, al tipo que muchas veces le decís, che, pero vos tenés 10 tipos, están todos en negro. Y el tipo dice, la cuenta, yo tengo que cerrar. Digo, a ver, ¿dónde aparece el Estado con esto? Porque, por otro lado, como vos discutías con este sindicalista, es cierto, no hay aportantes porque hay demasiada gente que labura en negro. Pero, por otro lado, si yo lo quiero poner en blanco, no me hicieran los números por ningún lado. Digo, ¿dónde aparece el Estado en esta historia? Bueno, yo creo que el Estado debería aparecer en, primero, para mí el aporte sindical debería ser voluntario y no obligatorio, como es en la mayoría de los casos. La gente en general no tiene opción de salir del aporte. Eso, por un lado. Dos, los impuestos al trabajo tienen que bajar, sobre todo a ganancias, que ganancias fue un impuesto inflacionario, básicamente, porque los mínimos y los topes fueron desfasándose, se fueron desdibujando y hoy la participación en ganancias de la recaudación después de 10, 15 años creció un montón, justamente porque se subindexó ganancias por un lado y demás. O sea, el combo de impuestos al trabajo tiene que ser menor, pero para que sea menor hay que bajar el gasto y nadie quiere bajar el gasto. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. El gasto público, el déficit, la madre de todos los problemas y yo creo que esto es un tema que hay que instalar como debate cultural porque si no, no salimos nunca de esto. Vamos a compartir un material, de un colega, de un economista también haciendo percepciones sobre el 2018, pero antes, un paréntesis chiquito, ¿cómo te sonó cuando al Ministro de Economía le preguntaron por qué su propio dinero lo tenían en la Argentina? Es raro. Y es una pregunta rara, pero... La respuesta me parece que era más rara. No, creo que está bien la pregunta, digamos. Uno tiene que preguntar, le tiene que exigir a los... Por eso la respuesta me sonó barrada, o sea, que un Ministro de Economía tenga sus inversiones en el extranjero y esté pidiendo que vengan inversiones a la Argentina. Y la verdad que es hipócrita. Es hipócrita, y sí. En realidad, yo no veo mal que por lo menos tenga una parte de las inversiones en el extranjero porque a veces, digamos, no tenés los vehículos para invertir desde acá en algo que está fuera. Y está ok. Ahora, si vos tenés una muy buena parte de tus inversiones, las sacás directamente del país porque no confías en el país mientras sos un Ministro de Hacienda y ahí es hipócrita. Sí, el equipo económico siempre fue presentado como el mejor equipo de los últimos años, se decía por ahí, ¿no? Esto lo dijo el presidente. Y el otro día me escuchaba una definición que fue muy dura, muy tajante, pero que es interesante para reflexionar. Decía, a ver, es un equipo de CEOs, porque todos vienen de la empresa privada, todos vienen con una amplia experiencia en esto, y alguien decía, por momentos, parece que en realidad fueran más que CEOs pasantes. Y hay muchos errores no forzados. Esa es la verdad. Por ejemplo, para mí, la conferencia de prensa del 28 de diciembre, la última, la que fue tipo un boom, esa para mí fue un error no forzado. La forma en la que se hizo, lo que se anunció. Después, por ejemplo, la autoridad de Uhovne hace unas semanas dijo que, digamos, como que iban a pelear contra la inflación con uñas y dientes y qué sé yo, y que era, digamos, que iban a poder toda la voluntad, pero que era difícil, como que era un hueso difícil de robar. Entonces, eso te va dando señales, yo creo que hay cosas que no hay que decir, y te va dando señales de que no van a poder. A ver, vamos a compartir un testimonio. Esto de hace un par de días nada más, de también economistas que estaban en un programa debatiendo sobre el 2018. La economía del año que viene va a ser una economía mediocre. Ojalá que nos equivoquemos. Ojalá que nos equivoquemos. Pero nosotros pensamos que la economía del año que viene va a ser una economía mediocre. Este diagnóstico no es nuevo. A mí me ha tocado... Yo lo escuché al jefe de gabinete en la campaña decir que venían los 10 mejores años de la Argentina de crecimiento económico. La verdad que lo que nos tenemos que preguntar es qué estamos haciendo distinto para que algo que no ocurrió en los últimos 40 ahora ocurra. Y yo creo que muy poco. Entonces no veo que vaya a haber ese boom. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Parte del crecimiento tiene que ver con que el año pasado fue muy malo. Y otra parte del crecimiento tiene que ver con deuda. Es decir, vos podés hacer inversión pública porque te endeudás y vos podés comprarte una casa o consumir un electrodoméstico porque te endeudás. Eso no puede durar para siempre. ¿Qué quiere decir que no puede durar para siempre? Uno, el gobierno nacional argentino uno de cada 5 pesos que gasta no los tiene. Repito, uno de cada 5 pesos que gasta no los tiene. La sociedad en su conjunto, Argentina, uno de cada 20 pesos que gastamos no los tenemos. Lo estamos pidiendo prestados en el exterior. Sobre el fin de año, Martín Lustó decía esto, ¿no? Y lo trajimos a colación porque vos dabas un panorama. Por ahí él da dos números que son terribles, ¿no? Sí, categóricos. Es tan así, o sea, gastamos ya ni siquiera lo que no tenemos sino directamente lo que pedimos prestado. Sí, sí, la verdad que nos estamos endeudando a una velocidad que da miedo. De hecho, el otro día estaba viendo una cuenta también de un colega que básicamente la porción de intereses, la participación de intereses que pagamos, que paga el sector público en relación al PBI está creciendo demasiado rápido y es muy reminiscente a lo que pasó en los últimos dos años de la convertibilidad. O sea, digo, yo no sé qué tan sostenible es mantener este ritmo de endeudamiento y me preocupa porque no veo que la baja del gasto primario acompañe. ¿Vos sabés que cuando estuviste para fin de año fue más o menos la época de esta nota como Martín Lustro? La proyección era, a ver, todo el mundo empezaba a hablar especialmente desde la oposición de un corralito, sí, corralito nuevo, qué sé yo. Yo todo lo aposé en el charlar después con Martín y preguntarle concretamente si él tenía esta medición menos. No, realmente no. O sea, si yo tengo que decirte que acá dos años puede pasar, no, porque la verdad hay un sostén desde el Banco Central que sería imposible que esto pasara por lo menos de acá a dos años. Ahora, por otro lado, muchos economistas, algunos coincidentes con vos, otros no, hacen lo mismo, que tiene que ver con el nivel de deuda y cómo exponencialmente va creciendo deuda, intereses, digo, ¿hasta cuánto aguanta el Banco Central con su reserva? Mirá, ahí hay un tema, el Banco Central en parte se está endeudando, digamos, con la deuda está engrosando las reservas, o sea, que como se está preparando para una tormenta, porque, digamos, semejante proceso de apalancamiento de endeudamiento lo tiene que sostener con reservas, si no hubiera aumentado las reservas, la gente estaría haciendo no las preguntas que se está haciendo ahora, sino el doble. Entonces, en parte se está preparando para eso, pero el problema es que vos en el medio, además, este proceso de endeudamiento te genera este atraso cambiario que vemos en todos lados, que tenemos récord en turistas en el exterior, tenemos la balanza comercial más deficitaria de la historia, en 2017 cerró con un rojo de 8.500 millones de dólares, entonces, como tenés, entra tanta deuda que tenés muchos dólares, eso te atrasa el tipo de cambio en general y eso te genera que salgan dólares, empiezan a haber lo que se llaman filtraciones en economía. Te ilusión de un ministro, no es que importamos mucho, sino que importamos poco. Estoy de acuerdo, pero bueno, son las dos caras de la misma moneda, vos cuando tenés un tipo de cambio... son geniales, ¿no? Es que es verdad eso, es la verdad no verdad, ¿no? Es como, es trivial, básicamente, lo que está diciendo. O sea, si vos tenés un tipo de cambio no competitivo y vas a tender a importar mucho y exportar poco, tanto bienes como servicios, tanto turismo receptivo como emisivo, y eso es lo que está pasando, o sea, digamos, el lado B del gradualismo, del endeudamiento, es que se tratará de hacer tipo de cambio, digamos, se te hace muy barato ir al exterior, consumir al exterior, digamos, las economías regionales sufren, solamente los grandes, digamos, los grandes sectores donde hay elevadísima productividad, tipo las hojas, sobreviven a eso. Vamos a hacer una pausa. Ok. Temas para después del corte. Inflación, dólar, el refugio de los argentinos por naturaleza, lo más preocupante, por lo menos para mí, esta historia de una paritaria con techo, de un 15%, ese va a ser todo tu aumento para este año, por lo menos lo que el gobierno viene empujando y presionando. Después la pausa se lo llevamos, vamos, dale. Sí, al 98% de cloacas, sí, al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animás a seguir diciendo que sí, a vivir mejor? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Vivamos mejor con el Hospital José y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad, seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López.